Hola Soy Baker Grace Mucho gusto You're a little bit of magic, baby When the world can be so cool You take me all that needs Your love to hold me true Something's in the air and I know you'll feel it Look into your eyes and I think I'm dreaming It's all burning to pieces You keep me cool Don't leave me alone again Waiting for the light to bend Just a shadow feeling shallow Till you're home again Don't fall Baby, don't fall So far away from me So far away from me Don't fall Baby, don't fall So far away from me No puedo vivir sin ti Sabino, nena Va, hay un antes y un después de ti Eh, mi vida es mágica desde que estás aquí, baby Y es que te necesito pa' vivir Ya te puedo sentir y cuando te vas lejos todo se complica Mi cabeza ya te necesita Mis brazos son tuyos y siento frío si no estás como que ya no fluyo Siento frío, me siento vacío, no podría vivir si tus labios no tocaran los míos To love you is like heaven on earth A garden growing out of the dirt I never wanna see you get hurt But I can't keep you high I just saw you fall again Waiting for the light to bend Just a shadow feeling shallow Till you're home again Don't fall Baby, don't fall So far away from me No puedo vivir sin ti Va, a Marte es el cielo en la tierra, ¿sabes? Pones en paz mi guerra Aplacas mis fantasmas Me amas y das más de lo que pido Luego tú dudas si yo quiero estar contigo Cuando me concentro Sientes que me ausento Lo que no sabes es que yo te pienso todo el tiempo Ya quiero terminar lo que esté haciendo Pa' regresar contigo, nena, pues tú eres mi centro Don't fall Baby, don't fall So far away from me So far away from me No puedo vivir sin ti So far away from me Oh, yeah No puedo vivir sin ti Lilian livian Polité Siendo Be On